Hola comandos, en esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo ser un influencer de Free Fire y qué requisitos se necesitan para ingresar al programa, cuáles son los premios que da Garena, cuáles son las ventajas, las desventajas y cómo pueden hacer parte de todo esto porque muchas personas me preguntan que cómo se puede hacer si ya se están aceptando de diferentes redes sociales y todo este cuento lo estaremos aclarando el día de hoy porque Garena acaba de habilitar un nuevo programa para que ustedes puedan ingresar y está pues más o menos sencillo dependiendo de la red social que ustedes manejen mejor pero antes de ver todo esto les estaré mostrando la nueva incubadora, bueno acá estamos viendo la nueva skin de la incubadora la cual es la verde, traería de atributos más 2 de alcance, menos 1 de velocidad de recarga, más 1 de penetración de armadura de esta skin, vamos a ver las otras, por acá estamos viendo la azul, la cual traería más 1 de precisión, más 2 de penetración de armadura y menos 1 de velocidad de movimiento, vean esta azul a ver con cuál se quedan ustedes, cuál es la mejor M4A1 vean está bastante llamativo esto, trae como unos cachitos, Garena siempre coloca cosas como del demonio chaval bueno la siguiente sería esta morada, los atributos de esta skin son más 2 de daño, más 1 de alcance, menos 1 de munición serían los atributos, aparentemente sería como una de las costosas y la más cara de toda la legendaria, vean esta la naranja, que trae más 1 de daño, más 2 de velocidad de disparo esta es la respuesta por el motivo de que Garena le quitó el atributo de daño a la arma de la M4A1 de One Pushman, ya que traía este atributo en otras regiones de Asia, no lo quitaron pero en Latinoamérica quitaron el daño para poder implementarlo en la incubadora de las M4A1 que se aproximan hemos llegado al mejor momento acerca de esto cracks así que primero que todo tenemos que aclarar la situación sobre qué es un influencer y qué es un socio principalmente los influencers es una persona que tiene una comunidad el cual está enfocado en lo mismo, o sea toda la comunidad está enfocada en la misma rama, que acá estamos hablando de Free Fire y un socio es la persona que pertenece al programa supongamos que de Donato, Yair, Mr. Steven, el tío H son influencers todos los 4 son influencers porque tienen una comunidad grande pero Mr. Steven no hace parte del programa de socios de Garena entonces Mr. Steven ya no reclama las alas, no le dan diamantes no les dan premios a él porque ya no es del programa entonces él sigue siendo un influencer pero de Donato, Yair, el tío H, todos ellos son socios de Garena entonces ellos reciben lo que son las esquinas de incubadoras los pases élites, reciben de todo premios, diamantes casi más de 20.000 diamantes mensuales, 200 salas y muchas cosas más los que hacen parte del programa de socios entonces ahí ya aclaramos esta situación y ahorita Garena tiene dos programas el programa antiguo era el FFIP el cual es el programa de influencers de Free Fire el cual ahí pueden pertenecer lo que son los streamers y los youtubers con tan solo 20.000 seguidores así de sencillo cracks si ustedes tienen 20.000 seguidores pueden pertenecer a este programa pero en estos instantes Garena ya quitó el formulario debido a que muchas personas quieren ingresar a este programa en este momento Garena está haciendo una limpieza de las personas que son influencers ya que de pronto ya bajaron las vistas ya bajaron los seguidores no tienen espectadores en las transmisiones y todo este cuento entonces Garena está limpiando los que ya son parte del programa los está eliminando y está trayendo nueva gente nuevas personas que le den una buena imagen a la compañía las personas que no cumplan con las normas del programa de influencers de Free Fire las sacan o si ellos desean pueden sacar a cualquier persona como le pasó a Mr. Steven que lo sacaron hay un rollo pero él sigue siendo influencer pero no parte del programa de socios en este momento para ser socio de Free Fire está un poco difícil ya que no están aceptando personas la única manera para poder ingresar tienen que ser mediante un conocido cracks así es usted tener algún amigo que ya esté en el programa digamos me mostro ayúdeme y me mostro me conoce y todavía un parcero que yo lo ayude entonces de esta manera uno puede ingresar a este programa ya que está muy difícil ingresar hay más de 2000 personas que quieren hacer parte del programa de influencer entonces de esta manera está difícil de ingresar pero les voy a enseñar una manera más fácil para que no pierdan los ánimos en este momento Garena Free Fire acaba de confirmar y creó un nuevo programa el cual se llama creadores de contenido de Free Fire así es quien puede ingresar acá las personas que son tiktokers los cosplayers los cantantes o los ilustradores ilustradores son los que crean digamos algunas imágenes recuerden que la skin de Don Muerte fue creada por un seguidor de Free Fire ya que tenía buena imaginación y se creó la mejor skin y actualmente Garena la tiene tiene todos los derechos sobre esta skin y los cantantes hemos visto que ahorita casi todo el mundo está sacando canción digamos Amarela entre otras canciones se están saliendo entonces si ustedes crean un buen tema musical acerca de Free Fire esto crearía una gran comunidad y Garena lo estaría aceptando en el programa de creadores de contenido el único requisito si eres tiktoker es tener más de 100 mil seguidores y tener más de 10 mil corazoncitos ya me entienden a qué se refieren estos corazoncitos en cada video que subas en esta plataforma recuerden que actualmente el gamer más grande de Free Fire en tiktok se llama me monstruo así es este men es un crack un duro así que cuáles son los beneficios del nuevo programa van a recibir lo que serían 70 salitas 2000 diamantes mensuales y les dan lo que son los pases élites incubadoras todas las skins que lleguen nuevas en el juego siempre se las regalan a los que estarán en el programa de creadores de contenido y en el anterior programa que se llama programa de influencers así que es más fácil de ingresar a este programa si eres un tiktoker lo único que debes de hacer es tener algún amigo que esté en el programa de influencer y él te recomiende para que Garena le eche un vistazo a su plataforma de red social y lo revisen y pueda pasar a la siguiente fase de ingresar a este programa nuevo que acaban de crear lo lamentable es que los tiktokers no van a poder obtener esto el banner angelical y este icono del programa de influencers ya que esto pertenece al otro programa pero van a poder hacer parte del tiktoker así que prepárense en cracks vayan subiendo su contenido y nos vemos en un próximo video chao chao